3, 2, 1, dale Empieza a rapear, tranquilo yo te mato Y sabes lo que pasa, que en verdad no tienes soporte Normal que este pavo vaya de trailer Pero en la película yo soy un transformer Ey yo, vas a ver como te gano Y sabes lo que pasa, que de verdad no me acomplejo El Invert es un caso extraño Pero recuerda que el diablo sabe más que por viejo Ey yo, te voy a reventar No es un rock o no lo ves Así que cállate, este pavo me la chupaba En el rojo a ti te tocó el agua Y yo que sé, mi pana, cállate Vas a ver como ya a ti si te gano Este pavo loco en verdad es un FNAC Claro que este pavo es un FNAC Si funda tantas palabras es el diario de Ana Frank Yo que sé, pelele En el grupo te metí siete Hay tantas dimensiones dentro de tu cuerpo, tete Que podríamos hacer un grupo donde caben nueve Última Y yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Dimensiones este pavo, pa' mí es el novita No me evita el nivel que le daba Y te estaba cantando, eres escopa porque la coca a ti te estaba dictaminando Hablando de lo que hablas La verdad es que yo me cargo a este porque yo me encargo en el oeste De ser el carro de este Este gilipollas se va al oeste Tú eres como las ratas, tus latas son como peste Soltando rap en la biblioteca, espero que ver como tú Micrófone de chica es, micrófone de teta es Lo que me estás clavando en la discoteca Cómeme los huevos, te relevo, espero que respetes esta Rima que te viene a matar Tu sangre ahora se evacua el lujo Coagular porque te vengo a matar Yo soy el alambre, en los juegos del hambre siempre existirá un final Tú no tienes las joyas, tú me apoyas Mientras dices la sin tenerla y me comes a miso a la polla Es la que has marcado la historia Yo soy la piedra del creeper, ardo fuego como Troya Mano que me cuenta bro, yo puedo contigo Eres un chino, vienes de jabón Me río en tu cara bro, no cuentas nada, no Cómeme los huevos pana, te voy a pisar la cara en dos Hablo como siempre, estilo inteligente Tú me sueltas billete, 17, tetes, necesitas pa' defenderte Estoy haciendo lo que suena fuerte Tú pa' llenar la bañera, sacas tu teta si ves que Estoy haciendo lo que estoy jodiendo A este rapper yo sí que lo estoy partiendo Tú vas en un carruaje, pero el mensaje es que tienes dopaje Por eso yo me estoy divirtiendo Entro dentro del condimento, me he cargado a cientos Tú eres un cerdo, yo el cerebro que está cantando Delante de este jambo que ni siquiera está sintiendo Tú eres real, la realidad solo se ve en los versos Hablando como siempre, yo sí que sueno tan fuerte Soy recortes de roñaldiño como los siguientes Haciéndolo como siempre Soy al manillar de tu puta bici, te caes de la silla Siempre estoy haciendo el estilo tan, chaval Este tonto a mí no me puede ordenar Sabes por qué tú tienes un puto techo, chaval Y eso se llama realidad, formado por un techo de cristal Reventarte loco en verdad es arrogante Así que espérate loco, este es un principiante Te echo el guante, claro que no eres social La victoria va adelante Y en bachillerato tienes un F por tu retraso Vas a ver cómo te gano No hay veneno si te meto el estilo Con puñetazos Me tocas, no es madera, es madara Te mato a los huchijas Así que cállate, chapa No me ganas, loco, que te den tranquilo Así que cállate, verás cómo te la meto mi amigo Yo soy un vikingo, tú eres un tóxico en la liga Porque siempre con la vida has sido en plan de intestino No, no, no me puedes ganar ni siquiera Teter, eres un egocéntrico como el Sandro Así que vete No es caminante el camino Así que cállate, pardillo Me quedo con tu 86 Y la victoria, vete a la droga Si te drogas no me mola Y si das lo mejor, pero en serio no molas Te dejo en cuero por tu derrota Así que te puedes quedar con el textil de ahora Y no eres popular entre las chicas, lo sabes broda Solo eres popular por la caña que tú tiras Aunque el calor que les da solamente es de mentira Pareces un horno porque calientas, nunca miras Creo que este pavo es un desgraciado Y en su vida loco ni siquiera se ha acordado Este pavo con las papas es un fracasado Porque siempre que le dicen que va a mojar Eres el de al lado Y con tu hermano, en serio eres un desgraciado Te han llevado todos los genes malos Tu hermano creo que en verdad es el guapo En un mundo donde los espejos se están de lado Cállate, en serio te lo digo En el fondo tú eres un pardillo Con esa cara que me llevas eres un desgraciado Contigo Bloody Mary se metería dentro del armario Que me quieres contar colega Y en serio creo que eres cope de malo Sabes por qué eres un desgraciado Porque te quedas el último puesto que yo te he regalado ¡Cambio! Ya lo sabes, nigga Tú sí tienes la desgracia Cómo intentar que tú no partas en la tarima En cada rima yo te parto Yo sí que soy insofacto Tú eres como el sexy Te mueres el cuarto acto Estás que me ganas pegazo, guarro Tú eres como el sexy Tus desgracias te matan en cuartos actos Yo te estoy partiendo Ya lo sabes, chica La verdad es que yo vengo a matarte Tú tienes agua, Venecia La verdad espero que tengas las carencias Quieres ser esparta dependiendo de Grecia Estoy partiendo en cada son Te piensas que me ganas dentro de la improvisación Pues recuérdala, mi bro Que los dioses no se ven en la realidad Ya que forman parte de constelación Yo estoy partiéndote Estoy dividiéndote En tres cuadrados no estabas ni viéndote Pero lo siento Porque no puedes ser un dios Delante de la cara de Isos Teles viéndolo Partiéndolo Siguiéndolo La misma rima que te está jodiendo ¿Sabes por qué ayer ya te estoy partiendo? Porque ves un dios delante tuyo Que ni siquiera te está apoyando Loco, en serio yo te parto Y sabes lo que pasa Que en verdad yo te decapito No es que estés así Por camisa de fuerza Es que estás imitando A la Venus de Milo Así que cállate Te voy a partir el culo Y sabes lo que pasa Que en verdad dice pétalo Eres muy bueno Pero en verdad eres un tonto Y de mi laberinto No puedes seguir el hilo Como Dédalo No me jodas Vas a ver como te gano Y sabes lo que pasa Que en verdad este es muy malo No puedes ser medusa Por tener corazón de piedra Si no eres perseo No puedes tener el deseo en tu mano Busca el sentido de la frase Dale dos vueltas Loco esto Pa' mi es un viaje No puedes ser Ulises Yendo a Itaca Porque soy Poseidón Y poseo el don de marear Todos los mares ¡Tiempo! 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 Te voy a partir loco Y la verdad de este es inerte Así que espérate loco No vas a tener tu suerte ¿Sabes por qué? Yo aquí soy Darth Vader Porque soy la estrella de la liga Que hoy va a dar tu muerte Vas a dar mi muerte Que me cuentas tonto La verdad que rapeando Tú eres un mongolo ¿Sabes por qué? Porque la vida es una partida de bolos Puedes ser amable Y ser Darth Vader Pero te mueres con el sable De Han Solo Han Solo, sí Tú estás una paja Con una Han Solo Me haces una diapoda Así que espérate Este la verdad No es de la realeza Tú cuando vas con las pavas No ligas por tu cara Ligas por el poder de la fuerza Y tú ligas y la clavas Que me cuentas mi pana Tú no vales pa' nada Te folló en semanadas Tú no vales pa' nada Tú eres Darth Vader Te apoyan todos Pero no sirves de nada No sirvo de nada, loco En verdad me lo dice el sicario Claro, eres el más respetado De tu barrio Pero recuerda que yo vuelo Por los cielos Y por el espacio Puedo ser halcón Pero siempre he sido milenario Ha sido milenario Pero espera que yo tengo clemencia Vas a morir siendo abuelo Y en una residencia No puedes pedir tu vuelo Con experiencia Serás Darth Vader Pero un sable No se gana contra resistencia La resistencia del imperio Me quiere ganar En serio Esa me la quieres contestar Yo soy como Obi-Wan Que no vi a la hora de entrenar Cuatro sables como Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Yo no me cuenta Esta lady Vas a cagarte Y vas a dejarte Como Shakespeare Claro que yo te mato Lady ¿Sabes por qué eres Yoda? Mezclao con Justin Bieber Porque te follas a babies Claro que sí, loco La verdad me lo cuentas Y sabes lo que pasa Que en verdad Y yo ya te quiebro Eres tú malo Y hoy en día Como no vales Te están persiguiendo Para vender tus intestinos Al mercado negro Al mercado negro La verdad Que yo me alegro Tú serás dos hombres Y correspondes a estar en el medio No puedes ser un hombre Cuando no estás ni en el medio Podrás morirte Y la oscuridad Te deja en un cementerio La oscuridad Me deja en un cementerio Claro que sí, colega Pero en el fondo En la vida Hay que ser un estratega Sería Taiverde Por una cosa colega Te echaría una mano Pero es que ya no te queda Eh, que coño me cuentas Pedazo de toyaco Vuelo la oscuridad Debajo de tu gran sobaco Yo sí que fumo tabaco No puede ser la luz En la oscuridad Metida en un ente opaco Perseo Perseo Estoy partiendo Todo tu puto track Cada vez que yo le vengo Solo para entrar Esa es mi boya de mierda No me da respuesta Como que en las respuestas Tú me quieres contestar No sirve a tu rap Te vengo pa' matar Con estilo tan militar Ni tu milicia es la mierda Que te viste al dar Todo lo que tú me quieres contar Yo te cuento cuento Cuántos cuentas sueltas Para hablar Yo te canto Cada vez que me levanto Habla mucho Pero no eres tanto Yo siempre te mato Cada vez que me descanso Tú tienes clase Pero que te calles Tengo los detalles Solo desesto la calle Pero en realidad Te vas a morir Como Brian Maris Espera que tú te calles Que eres como un diamante Cada diamante que se raye Estoy esperando a verte Con estilo siempre Con estilo que te mata fuerte Entre mi polla y tus dientes Hay una recta Que es correcta Perfecta Y también te creciente Le da igual Lo que me sueltes Estoy esperando a ver Como eres como Albert Wesker ¿Sabes por qué? Como eres como Albert Wesker Porque yo esperando A los zombies A que me riegan el césped Yo sí que me río en tu cara Todo lo que tú contabas No me servía de nada Lloras todos los días de la semana Esperando a la semanada Pero tú le estás llorando A toda tu almohada Estoy yo sentado de mi cana Viendo como Pandora me aloja Sabes que yo te mato en la hoja A ti no hay nadie Que a ti te coja Yo soy de la sombra Pero yo Chúpame los huevos Que te moja Claro que yo sí que estoy En la cuerda Porque con cuerdas Tanto que te caes Porque eras flow Partiendo todo tu track ¿Qué coño vas a contar Si no te sirve de nada? Ya lo sabes Ya me paga un párrafo Sí que te clava Cuando sueltas tu párrafa Para, para nada Que me servía lo que dices Yo sí que te mato Como todas mis cicatrices Dices demasiado Pero ni siquiera lo haces Después de esta mierda Seguro que no me abrace Yo te pego cuatro coces Porque suenan tan veloces Espero que ahora tú Sí que te rayes Claro que yo sí que te mato Toyaco Ahora es MDR Tú eres chico de la calle 10, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Tieneslo Dice que puede conmigo Se tolla con de mierda Que se piensa que es muy bueno Pero en el fondo La verdad que este pavo en premia No tiene terreno Claro que eres tú bueno Pero la verdad es que yo te digo que no Tú eres muy bueno Pero eres tóxico Tu corazón está oscuro como ven Dice que eres bueno Pero sabes lo que pasa Que en verdad no me dices ya nada Así que cállate Para cada vez que te pensaba Que ibas a poder conmigo Con el estilo Pero me voy así Mira que si quiero Ya te robo la cara El doble tempo loco No te sirve para nada No la puedo clavar En la base Pero en tu culo sí Así que calla ¿Qué me quieres contar? Me está bajando la base Cada vez que se piensa Que va a poder conmigo Claro que en verdad loco Yo tengo estilo ¿Qué quieres que te conteste Si tu minuto está como Tus relaciones Todo vacío No te puedo decir nada Me la suelta preparada Es que es como Al ver no sé qué Y ese pavo no existe Ni aunque lo imagines En tu cara Es que me suelta pana Me la vuelvo a sacar En la jornada Otra base de mierda Cuando me estoy haciendo Otra buena batalla No sé ¿Qué quieres que te diga? Me la suda mi liga Me morfara Porque esto es una estampida Esta base es una mierda loco Como toda su puta vida Como toda su puta vida Es que me la suda Última Última Me la suda Te lo digo en serio Esta base es una mierda Ya que me la suda Esta base es una mierda Ya he dicho que no la iba a hacer Cero Gente te las preparas Tus seguidores son bots Ya lo he dicho desde el principio Tengo que solucionar la mierda del primer minuto Pero espérate loco Que tu familia va a estar de luto Cuando tú insultas a tus ex en tus minutos Que sepas que dicen más como rapero Que como tu persona en institutos Espero que lo sepas Y en verdad eres un rapero de libreta Si estuviste en la playa Cuando tu abuelo estaba en el hospital No eres persona Solamente eres un feca Que lo sepas Te tengo que tirar sangre Y lo sabes compadre Espérate que esto pa' mi no es ningún blambe Te he dicho que no iba a venir de buena Si te he dejado un minuto libre en tarde Espérate He llegado tarde Buenas tardes Tira Apárgate Fuera Colega Eres malo No eres de esta era Después de estar del Sandro y de la Taplane En premia en la carrera Puedes chupársela al scratch A ver si más tarde llegas Que no me llegas ni a la suela Me puedo dejar la batalla Y en el fondo eres mi colega Pero que sepas Que eres malo como estratega Porque la guerra no se ganan con un minuto Y se ganan con ver Pa' que lo pilles Como tú cuando dices frases sin sentido En verdad eres mi amigo Última ¿Y qué quieres que te diga? Que no lo sé, niga Me la suda tanto la boya a tu vida También la de tus amigas ¿Qué me cuentas? ¿Cuándo más te están yaus? Hay personas que le importan más la nevera Me hable de a mi abuelo que es mi vida entera Tú eres un parguera Yo no soy como tú Que me vacío por dentro Pa' llenar la cartera Pedazo de puta mierda Acabarás cortándote Y dejándote por las cuerdas Pero recuerda Que hasta el mejor testigo De Jehová Ve ya que la puerta No está abierta Te estoy partiendo Sobre el track Tú que coño Estás hablando De mi vida personal Pero después de la que Te voy a pegar La follada va a ser tan alta Que la van a llamar La torre de Aspar Chúpala Hermano hijo de la gran puta Tú te vendes por media chupada Acarra a Luca Hijo de la gran puta Tú te piensas que un mechero es la policía Porque te multa Me río en tu cara loco Eres un tonto de mierda Te va a entrar un sosofoco ¿Eh? ¿Sabes por qué eres una foca? Porque te enfocas en el foco Que te coloco Loco, loco De la cabeza estabas tú Estabas que tú me clavabas cada calambún Tú ves lo que yo soltaba Estaba en el Canal Sur Así que después de esta batalla Te rayas y no me ganas tú ¿Qué? ¡Oh! El diablo porque si hablo No ves mi rostro Después de la mierda que sueltas En las batallas no te conozco Acabarás de ser un rapero Al pop de Antonio Orozco Que sepas donde están los pinos Es porque alguien plantaba a Bosco Sí, yo no te voy a seguir Ese juego de mierda Y yo voy a ir donde te duele Para irte a cortar las piernas Yo no soy un vendido Porque sigo en el estudio de mi colega Y tú vendiste tus principios Para irte a un estudio de primera Vendí mis principios Para irme a un estudio de primera Y tú estás soñando Estar alejándote Y mirándome Para llegar al mismo estilo de mi carrera Pero todo lo que estás clavando Se queda afuera No puede ser Stephen Hawking Cuando te manejas con ruedas Dice que quiero ser Lo que él ha sido en su carrera Cuando en tu canal Solo tienes un tema Y no quiero hablar de él Porque en el fondo me da pena Hablar de tu ex en un tema ¿En serio? ¿Eso es carrera? Carrera es correr Y espero que tú cojas Y intentas hacer lo que volar se queda Pero todo lo que me estás clavando Se está quedando fuera de maneras Todo lo que me estás diciendo Es como escalar una palmera Prefiero estar en fuera de juego Que ver el juego de fuera Tú estás en fuera de juego Mientras yo miro el juego desde fuera Atento Esos son conceptos de primera Pero te voy a decir una cosa Yo no soy un halcón Porque no vuelo solo Yo vuelo con los míos Tu estado Es estar cojo Yo te estoy partiendo Sobre cual patrón Lo que tú me estás contando Se está divisando bro Yo te gano retrasado Con el micro No dices que partes ni pierdas Te gano hasta capaz Con un muñón Que me suda la polla Lo que me digan de tus juegos Espérate Que te dejo sin complejos Cuando tú dices Que eres el mejor a rapear Recuerda que fui El único que ayudó Tu hermano a llorar Sí, ayudaste a mi hermano a llorar Pero eso no es un concepto correcto De definir la humildad Porque lo que se ve fuera No se ve por detrás Aquí está lo que te cambia La moneda Y el precio para cambiar El precio para cambiar En serio me lo dice el chato Espérate que la rima esta Va a ser de infarto Sandro, ¿te acuerdas Cuando tuviste el problema Con el Master J? Recuerda que tú fuiste Quien le provocaste el llanto Yo le provoque el llanto Pero acaso te piensas Que entrenar No ha servido para tanto Será para ver Cada clase cuando canto Y saber que si me desafío El río lo levanto El río lo levanta Pero el río está muerto No tiene caudal Estás en agua en el desierto Tú no puedes igualar Dentro de mi cabeza Porque mi cabeza Desde un principio Ha estado siempre en punto muerto Ha estado en punto muerto Pero tú eres la peli de Spielberg Porque estás intentando Hacer todo lo que te define Has intentado hacer Todo lo que te deprime Está claro que es un desierto Porque tú eres la sombra Que me sigue Yo soy la sombra Que te sigue desde luego colega Y la sombra Cuando adelanta el sol Te adelanta en la carrera Espérate Que tú la victoria La miras desde fuera Si tus complejos son los primeros Entonces los peras desde fuera Los peras desde fuera Qué cojones Te voy a ganar Sobre las improvisaciones Tú te piensas Que ganan galardones En los desiertos Ves lagunas Y yo soy la cabeza De Jason Bores Eh Eres la cabeza De Jason Bores Lo dices colega Espérate loco Que esto en serio Te va a ir mal No puedes ir De que eres bueno En serio No pierdes trece Pero recuerda Que Jason Son chavo en el lago de cristal En el lago de cristal Como en Siria La gente se muere por plato Tabaco y familias Espero lo que veas Porque es la envidia Puedes ver lo que es una laguna Pero no lo que se está viviendo aquí Esto es para el F Porque ayer Se ha jugado mi virtud Espérate loco Que hasta le meto en el ataúd ¿Te acuerdas ayer la rima Que te reíste? Lo dejo caput 2.0 Beirut 2.0 Beirut Pues la mierda que me cuentan La verdad es que solo son chistes Claro que me recuerdas A un puto drácula triste Porque sigues viviendo Encerrado en lento Cajón que te metiste No te rayes No estoy en un cajón colega Pero siempre cuando he estado He tocado madera No me puedes contar chistes En este enjambre Si yo soy club de la comedia Me llaman Leo Harden Si, te llaman Leo Harden Pero es la verdad Que vengo a pa' matarte chica Sabes por qué Tú eres un puto boyescao Porque dejarías tu puta vida Por cambiar una insignia Una insignia loco Que lo sigues colega Y sabes lo que pasa Que en verdad este se avecina No me digas loco Que en la batalla Ser es el Catrina Soy don ching Que gano en el último En la bocina 5, 4, 3, 2, 1 Gente se lo lleva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!